El vocal del Registro Federal de Electores del INE en Puebla, Carlos Alberto Montero, dio a conocer que entregaron a los representantes de los partidos políticos, así como a la candidata independiente, la lista nominal de electores que será utilizada en los comicios del 5 de junio. En total contabilizaron 509 cajas, de las cuales 434 corresponden a casillas ordinarias y 75 a casillas extraordinarias. Los 14 ejemplares de la lista nominal de electores contiene un total de 4.291.000, con 93 ciudadanos y ciudadanas, en posibilidad material de votar en las próximas elecciones. Con información e imágenes de Ernesto Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.